Pianic al ángulo inatajable Roma 1 Napoli 0 Impresionante, fantástico, sensacional, la colgó del ángulo Increíble manera de ejecutar un tiro libre Recuerden como vino esa falta En velocidad de Gervinio, el hombre más desequilibrante que tiene la Roma Fue, buscó por el centro, ganó una falta Y cuando Pianic le pega así no hay arquero que le alcance Segundo gol de la temporada para el Bosnio Le marcó al Verona en la victoria 3 a 0 Y ahora no marcó un gol, marcó un golazo La colgó del ángulo, impresionante Ahí está la reiteración, no hay manera que llegue El arquero del Napoli intenta el estirón Reina Pero la pelota va al ángulo Impresionante lo de Pianic Qué semanita para Pianic, viene de clasificar al Mundial con Bosnia Y además cuelga tiro libre en el ángulo de esta manera ¡Gracias! ¡Gracias!